El ministro de vivienda, Jonathan Malagón González, visitó el sur del departamento del Cesar junto a los alcaldes de la zona y revisaron distintos proyectos para llevar soluciones de vivienda, agua potable y saneamiento básico a la región. El ministro de vivienda inició la jornada de trabajo con los alcaldes del sur, quienes lo recibieron en un lugar lleno de color y calidez, la Plaza de Mercado de Aguachica, donde disfrutaron de un delicioso desayuno típico de la región. Junto al alcalde de Pailitas, Carlos Toro, suscribió el convenio para el proyecto de optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de Palestina, con una inversión de 3.826 millones de pesos. Serán más de 1.100 habitantes del Corregimiento de Palestina en Pailitas los que se beneficiarán con el convenio que firmó para garantizar el servicio de agua potable las 24 horas del día. Además, contarán con tratamiento de aguas residuales, así lo manifestó Jonathan Malagón. Entre tanto, 1.089 habitantes de Gamarra Cesar se beneficiarán del convenio suscrito con el alcalde Diomar Claro Márquez para construir 121 unidades sanitarias con saneamiento básico para viviendas en zona rural del municipio, con una inversión de 1.834 millones de pesos aportados por la nación. Dentro de los compromisos adquiridos en la reunión sostenida en Aguachica con los alcaldes del sur del departamento del Cesar se destacan. La primera, hay unos proyectos en algunos municipios que ya están estructurados. En esos proyectos les hace falta la última fase en la ventanilla. Vamos a sacar de aquí a seis semanas la viabilización y vamos a ver si la financiación es a través de la gobernación o en contrapartida gobernación-nación y vamos sacando adelante esos proyectos en el corto plazo. Hay unos alcaldes que ya tienen dispuestos lotes para proyectos de vivienda. Tres de los diez municipios ya tienen solucionado el problema de lotes. Sobre esos, unos bailitas y los otros dos no sé. Tienen solucionado el problema de lotes. ¿Qué tenemos en el corto plazo? Que con dejar que efectivamente los lotes estén listos, que no tengan invasiones, que tengan servicios públicos, unos requerimientos que piden con vivienda y sobre esos lotes de cumplir los requisitos, estructuraremos proyectos de vivienda para empezar a construir soluciones allí. Los que no, tienen un trabajo de aquí a seis semanas de habilitación de lotes para empezar a pensar en proyectos de esa naturaleza. Hemos activado un equipo de trabajo del ministerio que va a acompañar a los alcaldes que no tienen hechos los proyectos, que no tienen hechos los proyectos para que esa estructuración sea de manera efectiva y podamos tener una discusión sobre cosas concretas.